Tu eres tan amable Con devoción Tu eres tan amable Con tus labios temblorosas, mi amor Eres dulce y bela, mi amor Mi corazón Si tú te vas, mi dulce bien El nuestro amor, mi bien Tendrá su razón Eternamente viverei Recordando mi pasión, mi amor Y el sueño que tú veo Amable eres tú, mi amor Eternamente viverei Recordando mi pasión, mi amor Y el sueño que tu veo Amable eres tú, mi amor Amable eres tú, mi amor Amable eres tú, mi amor Uno, dos, dos, tres Amable eres tú Amable eres tú, mi amor